A partir de la detención del general Cienfuegos en los Estados Unidos, saber si aquí en México por parte del gobierno que usted encabeza se va a iniciar la investigación, ya se inició la investigación y si será posible que el gobierno mexicano también solicite interrogar a Joaquín El Chapo Guzmán respecto de lo que pudiera saber sobre las posibles presuntas actividades ilícitas del general Cienfuegos. Gracias. ¿Sí se la investiga aquí por parte del gobierno mexicano? No, no existe ninguna investigación aquí, ya lo di a conocer. Vamos a esperar el resultado de la investigación en Estados Unidos. Ya conocen ustedes el procedimiento. Mañana se va a resolver si enfrenta su proceso en libertad, como seguramente lo están solicitando sus abogados, o lo tiene que enfrentar en la cárcel, como lo demanda, solicita el Departamento de Justicia de Justicia del gobierno estadounidense, argumentando de que no puede tener el derecho de libertad bajo fianza porque podría escapar y porque tiene vínculos en México con gente poderosa. No puede ser el derecho de la cárcel, no puede ser el derecho de la cárcel, no puede ser el derecho de la cárcel. No puede ser el derecho de la cárcel, no puede ser el derecho de la cárcel, no puede ser el derecho de la cárcel. No puede ser el derecho de la cárcel, no puede ser el derecho de la cárcel, no puede ser el derecho de la cárcel. No puede ser el derecho de la cárcel, no puede ser el derecho de la cárcel, no puede ser el derecho de la cárcel. Entonces, vamos a esperar el resultado. También es importante volver a decir que aún en el supuesto de que resultara responsable el general Cienfuegos, no debe culparse a todas las Fuerzas Armadas y tenemos que cuidar a una institución tan importante como la Secretaría de la Defensa Nacional. Yo creo que se trata de un asunto que no puede descalificar de tajo la función tan importante de protección a la integridad del territorio, a los trabajos de protección civil como los planes de N3, ahora que nos están ayudando tanto en la construcción del aeropuerto, de la Ciudad de México. No se puede por un hecho como este, aún con todo lo lamentable y escandaloso que sea, no se puede desacreditar de tajo a una institución tan importante para el Estado mexicano como es la Secretaría de la Defensa. Esto no significa de ninguna manera encubrir a nadie, cero impunidad. Si el general Cienfuegos resulta responsable, que se le castigue. Si hay otros oficiales involucrados y se prueba, que se le castigue. En el caso de García Luna lo mismo, que si todavía quedan servidores públicos de ese tiempo o gentes vinculadas a García Luna en el gobierno, cuando tengamos más información, no sólo se les pide la renuncia, sino se pone a disposición de la autoridad competente. Eso es lo que puedo señalar. ¿Puedo entender entonces que…? Digo esto porque el sábado, de muy mala fe y con muy poco profesionalismo, en el Reforma, que es un periódico contrario a nosotros, se señaló en primera plana que los que actuaban con el general Cienfuegos siguen actuando en la Secretaría de la Defensa. Entonces, a este periódico se le olvida o por mala fe no toma en cuenta cómo funciona esa institución. En la Secretaría de la Defensa hay 26 generales de división y van ascendiendo por grado hasta llegar a ser generales de división y todos tienen a su cargo regiones militares, zonas militares. Por eso, si termina un gobierno y todavía están en activo, es decir, no pasan de a los 65 años, tienen una función, ya sea en la secretaría, como subsecretarios, como jefe del Estado Mayor de la Secretaría, como oficial mayor, o están en las 12 regiones militares o en las zonas militares. Entonces, cambia el gobierno y si ellos todavía no cumplen los 65 años, siguen estando en función. Dicho sea de paso, muchos de los que estuvieron en este tiempo que se hizo la investigación del general Cienfuegos, pues ya están retirados, porque esta investigación comprende, según el documento que presentó el Departamento de Justicia, de diciembre del 15 a febrero del 17. Es todo el 16 y dos meses más, son 14 meses de investigación de acuerdo a ese documento. Ya hay muchos de esos militares que ya están en retiro. Entonces, este periódico, este boletín Pasquín del conservadurismo, pues no toma en cuenta eso y, como lo hace el AMPA del periodismo, lanza una falsedad bajo la máxima de que la calumnia, cuando no mancha tizna, nada más que tenemos que tener cuidado y actuar con responsabilidad, porque se trata de una institución fundamental para el Estado mexicano. Entonces, sí, hace falta actuar con responsabilidad. Nada más sólo para clarificar, en este momento no lo investigan a Cienfuegos. No. ¿En un futuro cercano, inmediato, sí existe esa posibilidad de que la justicia en México sí lo haga? Desde luego, a partir de la investigación, de los resultados de la investigación, se habla en la denuncia de que hay grabaciones, hay pruebas, lo mismo que en el caso de García Luna. Entonces, vamos a esperar cuáles son esas pruebas y a quiénes se involucran. Y nosotros tenemos que proceder. Que les quede claro, yo creo que la gente lo sabe, nosotros no vamos a dar protección, no va a haber impunidad para nadie. Oye, nosotros llegamos precisamente para limpiar, para moralizar la vida pública. Y esto que está sucediendo, que es muy vergonzoso, lo advertimos, dijimos en su momento que si no era un narcoestado, era un narcogobierno y sin duda era un gobierno mafioso. Por eso la gente que es muy consciente, el pueblo de México que es muy inteligente, que es un pueblo sabio, decidió en julio del 18 votar por una transformación. Porque insistimos y poco a poco se fue internalizando el mensaje de que no se podía enfrentar una decadencia si no se iniciaba una transformación. Imagínense lo que hubiese sucedido si no se hubiese dado el cambio, pues se hubiese mantenido perpetuado el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Entonces, ¿por qué también esta descomposición? Porque las cabezas, los comandantes supremos, no actuaron con rectitud y con autoridad moral. Si alguien se roba la presidencia y no tiene escrúpulos, pues puede hacer cualquier otra cosa. Si alguien compra la presidencia, pues ¿qué se puede esperar de que se siga actuando de esa manera? Estaba totalmente infiltrado el gobierno de agencias extranjeras, que eran las que convivían y en algunos casos hasta decidían en materia de seguridad y del combate al narcotráfico. Imagínense lo que representó permitir desde el gobierno mexicano que se introdujeran armas a México para supuestamente detectar a las bandas delictivas, armas con sensores para poder saber quiénes iban a usar esas armas y así aprenderlos parece increíble, primero, el nivel de ingenuidad. ¿Cómo consensores se iban a saber, identificar los lugares donde estaban las armas? ¿En manos de quién? O sea, ¿en qué cabeza cabe? Y lo segundo, lo peor, el que se viole flagrantemente nuestra soberanía y que se permita desde el gobierno. ¿El resultado? Bueno, pues las armas se usaron en las bandas, seguramente hasta los mismos funcionarios que manejaban las instituciones, les avisaron o les informaron de que tenían sensores y se utilizaron las armas para quitarle la vida a personas. Entonces, dicen, no sabíamos, claro que sabían, y el gobierno de Estados Unidos nos debe sobre este asunto una explicación y se le solicitó la información, porque ellos cerraron el caso, lo volvieron un asunto secreto. Y causó la muerte de muchas personas, pero todo esto porque no había frontera. Todo este operativo en contra del general Cienfuegos como el operativo en contra de García Luna fue manejado por la DEA, sobre todo en México. Una cosa es que los detengan en Estados Unidos, pero la investigación, lo básico, se llevó a cabo desde el país. Entonces, a tu pregunta, vamos a esperarnos y vamos a ir actuando. A ver, ponlo. Esto fue, sí, entonces fue en febrero. A EPN, a Osorio Ochoa y al secretario de Marina, aclaren por qué ordenan masacrar a seres humanos como sucedió recientemente en Tepic, Nayarit. Pero hay uno que es del día siguiente, pero en fin. La estrategia del uso de la fuerza no ha dado resultado. Fíjense desde cuándo estamos hablando de esto. De Calderón a la fecha un millón de víctimas de la violencia. No se debe apagar el fuego con el fuego, abandonen la absurda pretensión de corregir el mal sin hacer el bien. Ya basta de la guerra. Esto fue de Tepic. Pero hay otro del día siguiente de esa masacre. porque llegué, me acuerdo, a Tepic en avión y en el aeropuerto habían dos o tres helicópteros, estos grandísimos, hice un recorrido, estuve dos días o tres, y en la noche fue cuando ejecutaron ejecutaron a esta banda y hubo esa masacre. Y al día siguiente, que estuve creo que por Rosa Morada, por Ruiz, por ahí, ahí me manifesté. Es más, iba yo después al norte, a Tijuana, y de ahí me fui a Los Ángeles, a un mitin, porque en ese entonces estaba iniciando el gobierno del presidente Trump y fuimos a apoyar a los paisanos en la Plaza Olvera de Los Ángeles, llevamos a cabo un mitin en esos días. Por eso yo creo que fue en enero. Ah, en Rosa Morada, 11 de febrero. Sí. Y saben también, porque todo esto tiene su explicación, acababa de declararse, creo que el presidente Trump o alguien del gobierno de Estados Unidos, que en México no se hacía nada en contra del narcotráfico. Es buena la investigación, para ustedes, en enero. Esto fue, ¿el qué?, el 11. Entonces, quiere decir que fue el 10. Antier, sí. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Pero ahí me acuerdo que… a ver si no, súbelo, porque hablé de que se había hecho una declaración en Estados Unidos. ¿Mande? Usted, el 12 de febrero, estuvo en Acaponeta, Nayarit, y ahí habló de lo de las masacres. Sí. Y lo dijo textualmente, ajusticiaron a 10 seres humanos sin que yo garanticen que la paz y la tranquilidad estarán de regreso en Nayarit. Sí. Y varios medios locales tenían testimonios de que hubo menores de edad, pero al final los vecinos de la unidad no quisieron hablar. Eso es. Por miedo. Usted y yo estábamos ahí en Acaponeta, yo la acompañé a esa gira. Exactamente. Y cuando hicimos todo ese recorrido por todo el estado, había muchísima, muchísima seguridad, pero sí había versiones de que había menores de edad. Usted me preguntó también qué decían los medios nacionales. Y haciendo una cobertura entre compañeros, entre colegas de medios nacionales, los testimonios, porque usted me preguntó de qué sabía yo, los testimonios de los colegas de medios nacionales y corresponsales señalaban que sí había vecinos que afirmaban que había menores de edad entre las personas fallecidas, pero que no iban a decir nada porque tenían miedo y estaban amenazados. Eso fue lo que con algunos colegas pudimos checar. Mire, este párrafo es importante. Hoy en un periódico de circulación nacional se publicó una opinión que hay que tomar en cuenta, que señala que la masacre en Tepic pudo ser un montaje doloroso para mandar mensaje al gobierno de Estados Unidos de que aquí sí se usa la fuerza y se combata la delincuencia. ¿Sería un propósito doblemente reprobable? ¿Cómo se va a ofrendar sangre mexicana? Nada más para que Estados Unidos, para que en Estados Unidos estén a gusto. Hay que aclarar dicha acción en caso de ser verdad, porque acababan de declarar allá, de que no se hacía nada. A lo mejor era parte de la investigación que traían. Pero aquí termina, según la información que presentó el Departamento de Justicia, la investigación contra el general Cienfuegos, porque aquí asesinan al… no sé cómo su nombre, pero tiene un nombre… no sé si… Juan Francisco Patrón. Sí, exactamente. Presidente, preguntarle sobre el tema del general Cienfuegos. ¿Qué lectura le da al hecho de que no les hayan compartido información de esta investigación que empezó hace aproximadamente un año, de que se hayan enterado hasta ahora? Pues es un procedimiento que tienen en el gobierno de Estados Unidos, ellos actúan con independencia. Aquí lo importante es que nosotros también actuemos con independencia. Lo que no se vale es de que ellos participen en México, incluso se vinculen a instituciones de México, sacan información y resuelven sin darle a conocer al gobierno de México lo que están investigando. Es su derecho, porque se trata de un gobierno soberano, pero también nosotros tenemos que hacer lo mismo. Yo, desde que llegué a la presidencia, hablé con los encargados de seguridad y les dije que no íbamos a recibir órdenes de ningún gobierno extranjero y que se iba a cuidar la soberanía. Y son de las cosas que agradezco del presidente Trump, de que nos ha respetado en dos o tres ocasiones, ha ofrecido en buen plan cooperación, es decir, el envío de personal para enfrentar a bandas de la delincuencia. Y de manera respetuosa le he dicho que no, que eso es un asunto que nos corresponde a los mexicanos. Pero antes eso no se cuidaba, prácticamente se apoderaron de algunas instituciones. Por eso yo creo que se confiaban los funcionarios, porque era demasiada la relación. Había una especie de promiscuidad. Entonces, si pensaban estaban bien allá, porque aquí les servían, pues nunca les iba a pasar nada. Eso es lo que yo supongo, porque si hubiesen tenido algún problema en esa relación, que al parecer no tenían, pues no viajaban para Estados Unidos, estaban muy cogeos, iban a vivir allá. A mí me importa mucho el que se respete la soberanía. ¿Ve el riesgo de que este tema sea utilizado por Donald Trump ahora en esta campaña? ¿Que si ese tema? Ajá, el tema del general Sinfuegos, el tema de García Luna, que se ha utilizado de manera electoral en medio de la campaña. Yo creo que no, porque ya está por finalizar la campaña y porque el tema de México se salió de la agenda, afortunadamente. Ya les explicaba yo que son otros los temas que están debatiendo y espero que no se incluya el tema de México. Hay un cambio sustancial en las campañas. Además, no hay el cuestionamiento a México que hubo en la campaña pasada, no es un tema México. Sobre todo las expresiones, la descalificación a los mexicanos, eso ha sido muy diferente, ya no hay eso. Y eso lo agradezco. A mí, cuando fui a la Casa Blanca y escuché al presidente Trump hacerle un reconocimiento a los migrantes mexicanos, a nuestros paisanos, yo creo que es la primera vez que se hacía en mucho tiempo de que llegan a trabajar, de que invierten, de que contribuyen, generan empleos, apoyan el progreso de Estados Unidos. Creo que eso no se había escuchado. En mucho tiempo. Y siento que fue del agrado de muchos mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos. Entonces, es un discurso distinto. Es que estuvo muy fuerte hace cuatro años, muy fuerte. Bueno, por eso fui a la Plaza Olvera, a Los Ángeles. Y lean ese discurso, lo que dije ahí. Ahora ya es un cambio importante. Y esa es la política que queremos nosotros mantener con Estados Unidos, una relación de cooperación y de respeto mutuo, no de descalificaciones. Entonces, yo espero que estos asuntos no se mezclen con lo electoral. Presidente, ¿y en qué momento usted va a pedir esta información para ver qué tan involucrados estarían otros elementos del Ejército? Usted ha dicho que por el bien de las instituciones, por ejemplo, en el caso Ayotzinapa, pues es mejor que se conozca la verdad. Ahora, ¿hasta dónde va a esperar o el gobierno mexicano va a estar pasivamente, digamos, en tanto se realizan las investigaciones allá? ¿O hasta qué momento va a esperar para ustedes investigar aquí, si es que existe o no, este tipo de conductas delictivas en el Ejército, sobre todo ahora que usted les ha encargado más tareas y que son parte fundamental del proyecto de gobierno? Sí, yo tengo que cuidar la institución. Todos los mexicanos debemos de cuidar, esa es mi opinión respetuosa, a las Fuerzas Armadas. No apostar a que se socaven, se debiliten. El Ejército nuestro es un ejército surgido de un movimiento popular. Yo siempre he dicho y lo creo, de que el soldado es pueblo uniformado. Es una muy importante institución del Estado mexicano. Entonces, no podemos apostar a debilitar una institución como el Ejército. Se debe de reformar y eso es lo que se está haciendo. En este caso, aún con lo complejo y vergonzoso, debemos de focalizar bien el problema, para encapsularlo, enfrentarlo, quitar ese mal y cuidar toda la institución. Todo esto en el caso de que las pruebas sean contundentes, que eso es lo que hay que esperar. Por eso no podemos adelantar juicios. Pero en el peor de los casos, que se demuestre de que hubo un involucramiento del secretario de la Defensa, del gobierno del presidente Peña Nieto en asuntos de narcotráfico, de todas maneras, hay que resolver lo que tuvo que ver con eso. Pero, por poner un ejemplo, ¿qué tienen que ver los ingenieros militares? ¿Qué tienen que ver los médicos militares? Incluso que tienen que ver oficiales y generales que actúan con rectitud, con integridad y que no están involucrados en estos asuntos. Entonces, por eso esperemos. Y yo voy a pedir toda la información sobre este tema, porque es una institución fundamental, es una institución de instituciones, es un sostén, es un pilar del Estado mexicano. Entonces, voy a estar yo pendiente y le he dicho al general Sandoval que se procure no estar declarando sobre este tema. Ahora sí que como comandante supremo voy yo a ser el vocero, porque es un asunto muy delicado y yo quiero darle seguimiento, informar, para que no se preste a un golpeteo injusto contra la institución. Esto que hizo el Reforma el sábado. Y lean lo que manejaron, porque no es que yo diga que estuvo mal, no. Vean el tratamiento que le dan al tema. Es un desconocimiento completo a lo que es la institución militar. Evidentemente, generales que hoy existen fueron quizás cercanos por la cadena de mando que hay, no porque sean o estén involucrados. Pues sí, porque así son los ascensos. Les decía yo que apenas hay 26 generales de división y son 12 regiones. Ahora ni siquiera tenemos para cubrir todas las regiones con generales de división, porque hasta el 20 de noviembre van a ascender y se van a cubrir todos los puestos de mando. Entonces, son los mismos. Termina un gobierno y no se van todos los generales, se va el secretario de la Defensa, pero si el general todavía no tiene 65 años cumplidos, continúa laborando, ya sea como comandante en una región militar o ya sea en cargos en la Secretaría de la Defensa. Entonces, cuando dice el Reforma, todos estos siguen ahí, pues sí, porque es una carrera militar y hay muchos de los que ya están en retiro, pero los jóvenes o los que tienen menos edad, que eran coroneles, pues ya son generales y siguen ahí, claro que van a seguir y además los necesitamos. Y les tenemos confianza y nos están ayudando mucho. Y esto no debe también malinterpretarse, no estoy yo protegiendo a nadie, he sido muy claro, no hay impunidad, cero corrupción, cero impunidad, trátese de quien se trate. Por eso no tenemos problemas con nuestros adversarios ni con ningún gobierno extranjero, no nos dejamos chantajear por nadie, porque no establecemos relaciones de complicidad con nadie, somos libres. Entonces, por eso puedo pedir, de acuerdo a los procedimientos legales, que nos envíen la información sobre este caso para saber quiénes están involucrados y no podríamos permitir de que se juzgue a nadie si no hay pruebas, sólo por razones políticas o de otra índole, eso no, no lo permitimos aquí ni lo permitimos en el extranjero, tratándose de un mexicano, que por cierto cualquier mexicano que está siendo procesado o va a iniciar un juicio o tiene que enfrentar una acusación, tiene asistencia del gobierno de México, asistencia consular, como se dio en este caso al general Sinfuegos y a todos, porque son mexicanos y le tenemos que apoyar y proteger a ellos y a sus familias, dependientemente si están en el extranjero sometidos a juicios, porque son mexicanos.